Este día, en Techo de Cristal, vamos a hablar con Silvia Hernández. Silvia Hernández fue secretaria de Turismo y de una política muy conocida, pero nos ha recibido en su empresa, Estrategia Pública Consultores. Es una mujer que después de estar tanto tiempo en la política y ser muy exitosa, directora del Instituto Nacional de la Juventud, hace mucho tiempo en un juve, tres veces senadora, más de una vez diputada, Silvia Hernández hoy está, y mejor escuchamos cómo nos lo va a contar, en el tema de la energía. Vamos con ella. Silvia, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu despacho, donde ahora haces perspectiva política, económica, no sé muy bien. Te agradezco mucho. Yo te agradezco la invitación, y ahora que entraste, dije, ¿hace cuántos años que Sara y yo nos conocemos? No lo podemos decir él. Así de entrada para el programa, ¿no? Se vayan a espantar el auditorio. Sí. Techo de Cristal intenta explicar, a través de la televisión educativa, cómo es que las mujeres hemos ido tan lentamente llegando a posiciones de toma de decisión en todos los planos. ¿Tú crees que algún día rompiste, jovencísima, fuiste secretaria de turismo, no sé, hace 20 años? Yo creo que yo rompí el techo de Cristal sin darme cuenta. Pero si el techo ese es el lugar más alto del lugar donde trabajas, pues desde muy chica, porque no sé si ser diputada federal era romper el techo, quizá romper el techo hubiera sido ser la coordinadora de los diputados o la presidenta, entonces no fui en ese momento. Pero después fui directora de una institución para jóvenes. Claro, del INJUVE. El INJUVE que en un año se convirtió en una institución que hasta la fecha, gente de mi edad, que sería lo de menos, pero mucha gente joven me dice, oiga, ¿por qué no hay un CREA? Que era una entidad que formaba parte del gabinete presidencial, del gabinete ampliado. Por tanto, yo estaba arriba del techo. Claro. Yo como directora general del INJUVE, eso fue. He sido senadora tres veces. Igual siempre hay algo arriba. Presidenta del Senado lo fui ya alguna vez. Secretaria de turismo también. También en mi partido, que yo he sido militante de un partido muchos años, fui la secretaria del área que le correspondía a mi definición partidaria, que era la, se llamaba y se volvió a llamar la CNP en la época de Colosio. El sector popular. El sector popular. Entonces yo diría que en la política como que siempre caminé por el techo. Entonces no me di cuenta que estaba yo arriba del techo. ¿No te diste cuenta que habías avanzado rápidamente en una realización? No, no me di cuenta. Yo llegué a trabajar y una combinación de cosas, una combinación de cosas. Uno nunca puede decir mis méritos y mi inteligencia. Pues los méritos, la inteligencia, las condiciones, siempre la suerte a la que le tiene uno que agradecer que esté cerca de uno. Bueno, a veces la responsabilidad, no solamente... No, bueno, ya después te cae la responsabilidad y todo se da tortícolis. Pero el tema es que muy pronto estuve caminando en el techo, entonces no me di cuenta qué tan difícil era llegar porque había yo estado desde muy chica ahí. Pero eso no me hizo no darme cuenta de lo que pasaba alrededor. Sobre todo con el tiempo, Sara. Sí. Yo era directora en joven a los 26 años. Imagínate. Senadora a los 30. Pues eso te habla de que no tenía yo tantos años atrás como para haber padecido toda una larga historia de luchas. Pero vengo de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces ahí cuando tenía yo 18 y 19 y 20, pues las lecturas que hacíamos y de las que hablábamos tenían mucho que ver con una lucha femenina que se daba en otros países, en otras condiciones, y que aquí fui reproduciendo. Entonces yo creo que feminista he sido siempre. Bueno, esa no tiene... Feminista he sido siempre. Luego, militante, digamos, de los asuntos de las mujeres, siempre, a veces con más insistencia, a veces con menos, pero yo creo que las mujeres que me conocen saben que del lado de las mujeres y con las mujeres siempre he militado. Luego, respecto al techo de cristal y mi propia carrera o trabajo político, pues yo te diría que en cada lugar donde tuve oportunidad de hacer un trabajo público, siempre tuve una agenda de mujeres. Bueno, habría que contarle a la auditoria de Televisión Educativa que cuando fuiste secretaria de Turismo era de llamar la atención que del piso al techo estaban tus compañeras, porque a muchas las habían mandado a la banca y todas se fueron a trabajar contigo. ¿Eso se llama ahora sororidad? ¿Te gusta eso de sororidad? Sí, es que se le puede poner cualquier nombre. A mí me pasó algo con esta oficina, y esta oficina es el resultado de mi vida política de muchos años. Esta es una oficina de consultoría muy sofisticada, donde solamente trabajamos mujeres. ¿Y no te diste cuenta? Y no me di cuenta que ahora pasó eso. Un día, hace dos meses, me dijo mi chofer, licenciada, ¿también va a querer una chofera? Está mi empleo en peligro. Estábamos hablando algún día, ¿también va a querer una chofera? Y dije, realmente, nunca me propuse que fuéramos un despacho de mujeres, pero esa resultó una oficina donde las consultoras y quien nos hace el servicio y quien dirige, todas somos mujeres. Por cierto, de muy buen nivel, la consultoría nuestra es una consultoría muy refinada, trabaja para empresas globales muy importantes, pero es un despacho solo de mujeres. ¿Cómo llegué aquí? Te aseguro que no haciendo una selección de mujeres, porque nunca pedimos en la solicitud para un nuevo ingreso, se solicitan mujeres que tengan tales como los cuales características. Sí, ¿no? ¿O es un requisito? ¿Es un requisito ser mujer? Pues ahora este es un despacho, boutique de primer nivel, solo de mujeres. Este despacho apoya a las empresas internacionales que han invertido en México en la comprensión de la toma de decisiones públicas, a entender cómo se toman las decisiones públicas que tienen que ver con sus planes de negocios. Son decisiones que están fuera de su control. Estas grandes empresas globales tienen todos sus técnicos para saber cómo hacer sus planes de negocios, pero no tienen acceso a cómo se hacen los planes del país o cómo se hacen los cambios de las leyes. Así es. Y de repente su plan de negocios se puede topar con una decisión hecha por otros, en las que ellos no participan y de las que no saben. Nosotros lo que hacemos es acercarles esas tomas de decisiones a su mesa para que las conozcan, sepan que van a suceder, porque siempre vemos decisiones que no se han tomado. Y después hacemos otras ya en el camino que se están tomando, que no se han tomado, cuándo se van a tomar, cómo se van a tomar, de qué manera se entreveran los partidos o los poderes públicos. Y siempre invitando al sector privado internacional a que se sume a la toma de decisiones públicas de una manera proactiva. Muy, muy importante. Ahora con todas las reformas de esta especial administración, estamos ya casi en la tercera ronda de la primera ronda del asunto del petróleo o de la energía eléctrica. O sea, realmente, ¿tú pensaste en hacerte empresaria algún día? Bueno, me lo vas a contar en un segundo bloque. Ahora vamos a un corte y regresamos. Gracias. Pues que nos denigran, ¿no? Que nos hacen a un lado, sienten que no pensamos igual a los hombres. Es bueno que se estén desenvolviendo. El país necesita de gente preparada. El país necesita gente preparada y que activa, que tenga nociones de lo que está haciendo. Qué interesante, porque fíjate, empezaste planteando que no te diste cuánto, cómo llegaste a niveles de toma de decisiones globales trascendentes. El INJUVE, ahora sé que en mi época hace algunos años, era importantísimo y sigue siendo. Senadora, me recuerdo un día que entré y estabas dirigiendo efectivamente la asamblea. Esto fue el piso para este nuevo emprendimiento. El estar en la vida económica de un país en crisis, después de la época estabilizadora, es todo un reto, ¿no? Fíjate que esta oficina tiene su origen en la Secretaría de Turismo. Ajá, qué bien. Claro. Bueno, tiene su origen allí en mi cabeza. Pasaron muchas cosas cuando llegué a esa Secretaría. Primero saber que lo que yo sabía que era hacer política y justamente construir decisiones públicas y ayudar a que se articularan decisiones públicas, era lo que yo podía contribuir para el sector turismo. Porque yo no era experta en la hotelería, ni era experta en los viajes, ni en la construcción de experiencias, como se llama ahora. Ni en los restaurantes, ni en la comida visitada. Yo no tenía un conocimiento de la industria. Yo vine a saber que eso era una industria compleja cuando llegué a la Secretaría. Pero siempre me sentí muy segura de lo que sabía y yo era muy buena en la construcción de decisiones públicas y en la formulación de decisiones públicas. Con toda confianza te diré que cuando llegué y la familia turística, como nos gusta llamarnos, yo ahora ya estoy en esa familia, pues con sus líderes me invitaron a comer un día para decirme, señora, ¿y usted por qué vino a la Secretaría de Turismo? ¿Quién la mandó? ¿Quién la apoya? Más voy a decir, un día, eso me lo platicó el propio señor presidente, pero ellos también, que estando yo apenas recién llegada, un día le dijeron, señor presidente, ¿por qué nos mandó de Secretaría de Turismo a la de la CNOP? Le tocaba era una cuota. Y él les dijo, es muy buena, denle un poco de tiempo. Y mi primera conversación con ellos fue, vamos a hacer aquí un arreglo. No me quieran demostrar que no sé turismo, porque se los puedo decir de antemano, pero soy muy buena para la política. Si la política está del lado de una causa, se vuelve su principal motor. Déjenme poner lo que sé. Sé de política, ustedes saben, de turismo. Les prometo que voy a aprender rápido de lo de ustedes, pero yo vengo a servirlos a ustedes. Aquí este asunto es para que los negocios turísticos funcionen. Y entonces yo lo que puse fue mi conocimiento político, y luego mucho interés, y es mucho estudio en entender a la industria, que vine a entender allí, pensando en qué cosa tendría que hacer. Pensé que quería yo tener algo propio. El señor presidente me invitó a una embajada, y me dijo que había una oferta interesante. El canciller me lo comentó y me dijo, Silvia, tienes la posibilidad de seleccionar entre tales o cuales lugares. Quiero decirte que me encantó la idea, porque yo siempre he estado vinculada a la internacional. Dije, claro que sí. Pero bueno, era un viernes, le dije, ¿qué te parece que nos vemos la semana que entra? Y me dijo, perfecto, porque yo llego el martes de Europa. Tuve tres días para pensarlo. Y decidiste que no. Y decidí que no. Una variedad de razones. Mis hijos ya se sentían, uno en Roma, otro en París, y uno en Nueva York. Pero después dije, a ver, a ver, a ver. ¿Y yo a qué hora voy a saber si puedo algo hacer? Si puedo hacer algo por mí misma. En ese año habíamos perdido las elecciones como partido por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados. Y yo dije, esto... ¿96? Esto lo que... Es el año 98. O sea, yo me voy cuando había pasado ya esta derrota. Yo pensé, yo soy... Yo me voy a ir, pero nos vamos a acabar yendo todos. Mejor voy a intentar algo por mí misma. Y dije que no, algo que te aseguro que entonces me encantaba y ahora me encanta. Pero dije, no, voy a probar. Y alguna vez, ya estando aquí y habiendo dicho que no, me volvieron a llamar para otra invitación, entonces para el PRI, en un área internacional de nuevo. O sea, te querían sacar del país. No, no, no. Me querían... Yo tengo la impresión... Mira, yo siempre soy positiva. Sí, yo sé. Salir de la secretaría a una embajada de primer nivel no es sacarte del país, es vincularte con hacer política fuera del país, ¿verdad? Para el país. Pues yo me sentí muy honrada, pero no me pareció que era lo que yo tenía que hacer. Mi decisión de mujer, de ser un humano, de responsabilidad, era intentar algo yo. Luego me invitaron a ser secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Era mi amigo el presidente. Le dije, no, muchas gracias. Y me dijo, Silvia, tengo el encargo del presidente de convencerte. Dile al señor presidente que estoy agradecidísima, pero que estoy construyendo un triciclito. ¿En este mundo donde tú te mueves es fácil para las mujeres o hay un techo de cristal? ¿Surgió del empresariado el término? Yo creo que sí que avalése a la política. Conozco a muchas mujeres, ahora participo de un grupo que se llama Las Mujeres en la Energía, porque entré al campo petrolero por el despacho hace algunos años y hay mujeres muy brillantes. Algunas están arriba del techo ya. Y otras están con el techo aquí. A punto de romper. Con el techo aquí. Y yo creo que es lo mismo. Las mujeres en las empresas tienen exactamente la misma estructura de lucha que las mujeres en la empresa política o al hacer una empresa de búsqueda. En la demanda del voto, de la paridad, de la participación. Es igual. Es igual porque hay que combatir con lo mismo, que es la cultura. Y la cultura, pues da igual si el señor es presidente de un banco. Si tiene una cultura negativa sobre las mujeres, no importa que sea muy rico y que tenga un negocio grande. Pues si él piensa que las mujeres no valen nada, pensará igual allí, que si es el dirigente del pueblo de Tingguindín, de Michoacán. Entonces, la mujer pelea contra la cultura que la considera menor. Y esa cultura la comparten mujeres y hombres. Así es. Mujeres y hombres. No es una cultura de los hombres contra las mujeres. Es una cultura del país, de la sociedad. Entonces, eso pasa en las empresas, pasa en los bancos, pasa en las consultorías, pasa en los partidos. Pues pasa porque en este país estamos pasando todavía por esa falta de comprensión de lo esencial, que es que las mujeres y los hombres siendo distintos, como es evidente que lo somos, pues somos esencialmente lo mismo, ¿verdad? Y tendríamos que tener reconocimiento a esa igualdad. Cuesta trabajo, pues ya tú y yo sabemos que cuesta trabajo. Sí, muchos años. Muchos años. Mira, en el sector privado, pero a ver, dime, en sindicatos. ¿Igual? Hay, claro, decepciones, pero los sindicatos que son a veces mayoritariamente de mujeres, la gente es hombre. ¿Por qué? Porque ya al final, cuando ya se trata de manejar el presupuesto, de tomar decisiones y decir quién se quiere, quién se va, eso que mejor lo tome un hombre. Es la cultura, Sara. Ahora hay cosas que haciéndose, pues se le meten a la cultura, ¿verdad? Yo creo que el tema de la paridad, por ejemplo, que es uno de tus intereses, al estar en la ley, va a ayudar a cambiar la cultura. Claro, aunque el primer paso ha sido para la cuestión electoral, bueno, ya hay una iniciativa, me parece, no sé si en el Senado o en la Cámara, diciendo, bueno, tendremos que ir a la paridad a los otros lados, a la obligación, no sé a qué nivel de las empresas, pero al Ejecutivo, a las Secretarías de Estado, a los gobernadores, bueno, al Ejecutivo en general. Así va a ser. Ahora, mañana no, pero así va a ser. Mira, ¿qué se necesita para que se comprenda? Que haya más mujeres en el ámbito de las decisiones. Cuando hay más mujeres, eso sale de manera natural. Cuando hay una mujer que tiene que estar todo el tiempo diciendo, oiga, pero tiene que considerar una mujer, ahí está la señora molestando con lo de las mujeres. Pero cuando hay una mesa de diez, seis mujeres, es natural, sale natural las mujeres, no tienen que pensar si son feministas o no son feministas. Van a empujar por el tema de las mujeres. ¿Qué falta que haya más mujeres? Mientras más mujeres haya, definitivamente hay volumen, hay una densidad, en esta ola hay peso, y cuando hay peso, los muros se derrumban con mayor facilidad. Cuando le toca a una o a dos, soy la excepción, no es la única. Bueno, a nosotras nos tocó una época de únicas, ¿no? Éramos las únicas. Yo digo, bueno, yo viví en un mundo de hombres toda mi vida. Ahora ya veo que tengo el privilegio de estar en un pequeño mundo de mujeres. Pero, hombres eran mis jefes, mis compañeros, mis subordinados, mis competidores, mis amigos. Yo viví en un mundo de hombres. A los que conocí fueron a los hombres. Bueno, vamos a hablar de que otra cosa existe en el tercer bloque y regresamos. Que nos tomen en cuenta, que nos hagan valer nuestros derechos, que somos igual que cualquier ser humano. si tienen la capacidad, sí. Porque no nada más por ser mujer voy a darle la oportunidad, igual que a los hombres. Si no tiene la capacidad para dirigir algún puesto, para mí no tendría sentido darle mi voto a una persona. Te digo, a mí no me interesa si es hombre o mujer. Simplemente con que sean capaces, responsables de lo que hacen, adelante. Silvia, pues es verdaderamente trascendente como tú empezaste a decir, con el tiempo me he dado más cuenta de esos problemas de las mujeres. Es trascendente que nos fuimos a hablar en positivo de dónde están y qué están haciendo. Y yo tengo que decirle al público que participaste en esta posibilidad de la ley de paridad, en la discusión que generó los últimos, el último año y medio, dos años. ¿Cómo participaste? ¿Por qué a pesar de este éxito que cualquiera diría desde fuera? ¿Y por qué? ¿Por qué va a salir con estas señoras que van a negociar a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Gobernación, que le dijeron al presidente que ayudara con la ley de paridad? Si tienes este éxito, te sientes muy bien, por supuesto. Me encanta. Me parece que era un lugar donde había que llegar. Y como en la historia pasan cosas que tardan tantos años en suceder y de repente sucede una, suceden dos, suceden tres. En el caso de la paridad tiene un antecedente muy cercano que es la cuota de género que le llamamos la cuota de género. Ahí tuve el gran y enorme gusto de participar en una red de mujeres que se llama Mujeres en Plural. Que está vigente. Que está vigente que es una red. Nos escribimos, nos hablamos, hay iniciativas, unas se suman a ciertas iniciativas y otras a otras. Y antes de que, o en el tiempo en el que se acercaba el periodo electoral anterior, alguien allí propuso que por qué no las mujeres se pronunciaban a favor de una X cosa. ¿Qué lo puedo decir? Iba a haber un cambio en el IFE de consejeros y entonces un grupo de ellas dijeron vamos a pedir, quedan tres lugares, pues tres de tres. Así es. Y así se llamó, tres de tres. Así es, así se hagan la campaña. Y entonces, yo le dije, ¿saben qué? Yo estoy en contra. Hablando de lo que nos dice un compañero, yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque no hay que pedir lo imposible, ni hay que paner. La política es de lo posible, no de lo imposible. Y hay tres espacios. Esos tres espacios no se le van a dar a tres mujeres. Es el 100%. Y dijeron, bueno, pues ya lo merecen. No, yo no estoy hablando de si lo merecen o no. Claro que lo merecen. El tema es que el 100% no se puede. Vamos a ver qué. Va a venir una elección, ahí tiene que haber una oportunidad. Y estuvimos cachando la oportunidad, literalmente. Para el 2009, para el 2012. Para el 2012. Viendo a ver a qué hora se presentaba y cuál era. Y bueno, como siempre pasa, pero con la suerte del lado, el IFE comete un error. Y publica una comunicación a los partidos respecto a la cota de género que estaba en la ley. Se llamaba el COFIPE. Así se llamó muchos años, pues se llamaba el COFIPE. Y el COFIPE decía que los partidos buscarían tener el 40% de mujeres. siempre que hubiera procesos democráticos. No, y decía con la excepción de aquellos procesos democráticos que llevan los partidos. Estos decimos, aquí está. Y yo tengo cercanía con un experto electoral a que algún fin de semana ese pequeño grupo de mujeres nos juntamos y ese señor resulta que es mi marido pero es un hombre muy conocedor y muy conocido Jorge Alcocer. Sí, claro. Ex subsecretario de gobernación. La gobernación le dijo vienes invitado de nosotras a la casa porque vamos a trabajar en cómo vamos a hacer una causa aquí. Y fue como su seminario de fin de semana desayunar y trabajar desayunar hasta que con el estudio de lo que estaba pasando encontramos que allí había un motivo para poner un recurso que nos permitiera ir al tribunal. Y eso fue escoger una causa grande que tenía un motivo específico, pequeño. Y con la asesoría de este despacho que se las sabe todas hicimos un recurso, le planteamos a las mujeres una oportunidad que quien quería firmar los documentos necesarios. No hago la historia larga. El tema es que a lo largo de muy poquito tiempo habíamos ganado. Le habíamos ganado a todos los partidos porque habíamos dicho bueno, si los partidos pueden no poner el 40% cuando hagan elecciones democráticas. Nuestra pregunta era ¿cuáles de sus elecciones no son democráticas? Claro. Que nos lo digan y que se lo digan al IFE porque si en el IFE hay partidos que hacen elecciones que no son democráticas probablemente perderán el registro. Bueno, hicimos una serie de argumentos muy interesantes y ganamos. La cuota de género fue un desastre para los partidos en el último día porque teniendo la sentencia en la mano con meses creyeron que iban a poder lograr darle la vuelta y tenían la sentencia las sentencias son inatacables no pudieron pero decidieron que la podían atacar y se fueron hasta el final haciendo elecciones y llevaron listas al IFE sin el 40% y el IFE les dijo si no traen el 40% no los registro y tuvieron que cambiar las listas en el último día pero entró el 40% y de ahí pensamos que lo que siguiera la paridad se convieron ciertas condiciones y volvimos a plantearnos si ya estamos en el 40% porque en el 50% la paridad que es lo normal la sociedad está como aquí un hombre una mujer un hijo dos niñas verdad la sociedad no es de mujeres la sociedad no es de hombres la sociedad es de un hombre y una mujer eso es lo normal la paridad ya que esté en la paridad ahorita va a estar sentada una diputada a un diputado a una diputada a un diputado va a saber el cambio que va a haber un cambio de cultura a Sara lo dijo la Bachelet el otro día es una frase muy conocida si una mujer entra a la política cambia a la mujer si muchas mujeres entran a la política cambia a la política vamos a ver esta cámara va a saber esta cámara cuando los hombres se encuentren con que están de repente en una comisión donde tengan la mayor parte de mujeres opinando cosas novedosas sí pero antes de irnos habría que decirle al auditorio que esto que acabas de contar tan que parece tan fácil de cómo comenzaron con ese resquicio del 40% siempre y cuando haya procesos democráticos acabó en la ley de paridad pero que esta no solo va al Congreso Nacional donde ya empezamos a ver algunas acciones sino que se fue a los estados de la república y que al final de cuentas el 16% parece que será la lucha por la paridad horizontal mira es que como que cayó el tema ¿verdad? de repente esa gente pues sí ¿por qué no tendría que el Congreso si representa a la sociedad por representarse en paridad? esto después que estuvo en la constitución muchos estados decía en el Congreso y los estados lo tuvieron para los congresos estatales algunos se fueron más adelante y dijeron para las candidaturas de alcaldías y otros fueron más adelante y dijeron de alcaldías y regidores eso no está en todo el país es algo que está creciendo y así va a acabar siendo ya está abierta esa avenida ahora lo que hay que hacer es que los estados que faltan las mujeres se activen no se queden esperando a que el gobernador lo haga porque el gobernador no tiene muchas motivaciones para hacerlo hay que decirle hay que acordarle hay que recordarle decirle oiga pero lo tienen que hacer las mujeres pero lo tienen que hacer las mujeres estos derechos no los piensan los hombres los aceptan a veces encantados y a veces de muy mala gana pero pero son muchas de las mujeres de ahora de hace 10 años y de hace 20 y de hace 100 si las mujeres no pelean no les van a dar ese lugar muy bien Silvia pues creo que me quedo con esa palabra nos quedamos nosotros y el auditorio de la televisión educativa nos vemos en la próxima muchísimas gracias Silvia muchísimas gracias a ustedes a ti con quien he compartido tantos años de esta lucha divertida positiva que no es una tortura que no es una tortura la gente a veces cree que las mujeres que luchamos por las mujeres que barbaridad están en la la verdad que somos bigotonas y que no nos gustan los hombres si hay muchas fantasías hay muchas fantasías porque es una manera de defenderse pero puede ser muy estimulante y muy grato muchas gracias Silvia de verdad gracias Silvia